Arrancamos ya esta media hora informativa. En la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el próximo lunes 2 de octubre, sus 34 miembros decidirán si incluyen primarias abiertas o cerradas en el proyecto de ley de partidos políticos. Se da como un hecho que la corriente mayoritaria del presidente Danilo Medina en el máximo órgano PLD-IQTA imponga su decisión de convención con padrón abierto. Tenemos a Rentería Montero con más detalles. Vean. A solo horas para que el Comité Político del PLD reúna sus 34 miembros parciales de Danilo Medina y Leónel Fernández mantienen disenso en torno al tema de las primarias. Los primeros apuestan a la inclusión de primarias con padrón abierto en el proyecto de ley de partidos, mientras que leonelistas, padrón cerrado. El pronóstico para la reunión de este lunes es de que prevalezca la posición de los danilistas, que tienen mayoría en el órgano PLD-Ista. Manuel Jiménez, quien militó por largos años en el PLD, asegura que la marcada insistencia de la franja del danilismo tiene por finalidad inhabilitar posibles aspiraciones presidenciales y de otros cargos electivos que no comulguen con sus intereses. Ninguna corriente en el PLD estaría a salvo de las maniobras que pueda hacer el presidente de la República en un proceso interno. Desde el Partido Revolucionario Moderno se tiene otra lectura al planteado método de primarias abiertas. Ramón Bueno es de lo que sostiene que el propósito del presidente Danilo Medina es ir más allá de los litorales de la entidad morada. Para con los recursos del gobierno inmigrirse en las primarias internas de los otros partidos y poner candidatos impopulares. Es por lo que la oposición política advierte que una imposición podría suponer el fracaso del proyecto de ley de partidos. Y nosotros tenemos más de 50 miembros ya en ese plenario de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, sin nosotros esa ley no se puede aprobar. El proyecto de ley de partidos tiene más de 10 años en el Congreso Nacional. Sin que hasta el momento su aprobación sea posible. Reintería Montero, NCDN